sean bienvenides a adicta visual yo soy edith y el día de hoy hablaremos de una película que ustedes querido público eligieron en la encuesta de la semana pasada si la encuesta que fue elegida bueno las tres películas que fueron elegidas por nuestro patreon churros y palomitas saludos a dan y bueno pues ustedes eligieron que habláramos de gone girl que por cierto ganó bastante fuerte la película sobre todo en instagram creo que instagram dijo vamos a hablar de gone girl y instagram fue quien casi casi decidió la encuesta así que bueno pues muchísimas gracias por votar y pues hablaremos de los 10 años que cumple esta película para discutir fanglear analizar y llenarnos de feels está conmigo fernando fernando bienvenido de regreso tan rápido que bueno hola edith este al parecer tengo apariciones para hablar acerca de parejas conflictivas temas acerca de de este no sé de cómo las relaciones personales pueden ser bastante perversas definitivamente definitivamente y está muy bien está muy bien me alegra que justamente sea ya ahora tu tema de este año así que y bueno pues también aquí está con nosotros paulina paulina que también bueno paulina está bien bien y bien y bien y bien el podcast y eso me parece excelente cómo estás paulina bien aquí ya o sea no sé creo que estas últimas semanas he venido bastante ya es como la cuarta vez del año no o algo así sí me parece que sí de hecho incluso te podría decir exactamente cuántas veces has venido has venido esta es la sexta vez que vienes este año así que ya seis wow sí la verdad una vez por mes prácticamente una vez por mes oh my god si es cierto muy bien paulina muy bien dos dos meses dos meses me ausente porque en teoría este es el octavo mes no entonces claro claro tienes razón es que se siente como junio sinceramente yo creo que no ha avanzado o sea no 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 me cae que es agosto ya o sea oh my god se está pasando muy rápido este año pero bueno traumas aparte pues bueno ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación estamos en twitch en vivo lunes 9 30 de la noche y los miércoles en youtube y en todas las plataformas descargables muchas gracias a nuestra mecena marce por patrocinar este bonito programa en patreon si quieren ser adicta como ella vayan a patreon a suscribirse y bueno querido público antes de hablar de esta película que la verdad va bastante interesante tiene muchos matices pero bueno antes de hablar de esta película primero obviamente tenemos que salvar lo que amamos muy bien querido público pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos fernando que te gustaría compartir con el público esta semana pues este siguiendo las órdenes de mi grupo que se llama este llegando tarde a todo la semana pasada vi junto con mi esposa scott pigrim takes off este la verdad me gustó bastante me gustó porque no esperaba realmente el tono que que tomaron para contar la historia hablando de relaciones conflictivas y este cosas como que las vimos de una manera en 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 la primera vista y y ahora que se toma digamos otro ángulo para contar la una historia similar no la misma pero similar y lo disfruté tanto que que por ahí hicimos algunos comentarios en en un chat que también estás por ahí tú edith y y decidí darme un un brinquito al al último tomo de la serie de la novela gráfica como para recordar algunas cosas que que considero muy buenas de de la historia de scott pigrim y si me sigue pareciendo una historia bastante buena relevante divertida este el humor me sigue pareciendo bastante bueno aunque pues si cada vez estoy más lejano a al a los años de los personajes muy bueno digo así pasa fernando la vida la vida pasa los aniversarios no lo están recordando cada dos segundos pero pero bueno ay pues muy bien muy bien fernando nos puedes nada repetir el nombre es es la scott pilgrim takes off es la versión animada exacto que hizo netflix el año pasado de hecho se supone que por eso yo contraté netflix porque ya no tenía netflix y dije lo voy a contratar nada más para ver la serie y se me olvidó por completo este y por cierto voy a hacer un comentario por aquí dijimos en algún otro espacio en algún otro podcast que edith iba a leer la novela gráfica y pues a lo mejor nos íbamos a juntar a conversar al respecto pero bueno ese es tema de otros asuntos no 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 me esperes despierto ay se no que bueno que no hice ningún pinky promise bueno diga algún día fernando algún día mira qué quieres que termine que lea qué quieres más bien que lea scott pilgrim o que termine cayuga sama algún día no 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 es imposible es imposible contigo y eso también lo tenemos bueno ya sí perdón 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 bote también perdón auriel a los dos les pido perdón algún día algún día pero bueno bueno pues ya saben vayan a ver scott pilgrim takes off en netflix y hagan felices a fernando no sean como yo que lo decepciona cada dos minutos pero bueno muchas gracias fernando por traer esto con el público y rápidamente este héctor te no te manda saludos fernando dice saludos a todas las demás personas y porque si alguien sabe algo de perversión es fernando el traidor ok así que en fin y este jorge arturo que está también en el chat saludos dice que scott pilgrim se lee rápido sí 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 no no lo dudo es que me gusta decepcionar gente que te puedo decir jorge arturo pero bueno saludos también a sofía que está en el chat tiene suficiente tiempo edith como para leer miles de figs este de no sé cuántas palabras no sé de qué hablas pero como hacerle un espacio a otra cosa que no sea lo que la tiene este dopada al máximo nivel pero bueno eso son temas que hablemos en otros espacios en fin muy bien pues paulina que te gustaría compartir con el público esta semana pues hoy terminé me leí un cómic pero no sé si no la gráfica o cómic perdón por no tener el término correcto pero es de marjan estrapi me parece artrapi sartrapi sí la la de persépolis pero no fue no leí persépolis leí bordados que trata sobre una reunión de té de todas las mujeres de la familia de marjan y es hermoso porque es chisme total pero claro hablan sobre temas de la condición femenina no de sus matrimonios fallidos hablan de sexo y de sus experiencias este pues de ese tipo entonces es como muy extraño porque o sea extraño el sentido de que con los prejuicios que tenemos de la cultura iraní ver a estas señoras hablando tan abiertamente de esto con sus pues sobrinas hijas es como interesante y también ver como como distintas perspectivas femeninas sobre un tema en particular entonces me pareció muy entretenido me reí muchísimo y es tan cortito que es como de me lo leí ahora o sea en un día fue como de lo empecé y dije tengo que terminar esto hoy mismo y no paré hasta que lo terminé y la verdad es lo que me gustaría salvar hoy ay muy bien muy bien mira este justamente está padre porque bueno igual o sea creo que ay tengo que regresar a la literatura este publica publicada y comprada legalmente pero pero bueno está muy muy interesante creo que también justamente son este tipo de lecturas las que justamente nos dan un una mirada a otros lados del mundo como dices y otras culturas y eso siempre siempre es muy muy interesante así que pues muchísimas gracias por traernos bordados de marjan starpy y pues nada vayan a leerlo y definitivamente como dices lo padre también esto es que son libros muy muy pequeños entonces los pueden disfrutar rápidamente así que bueno pues muchísimas gracias paulina por traer esto con el público y bueno querido público pues ha llegado por fin el momento más prometido de este podcast bueno hay muchos momentos muy prometidos pero por fin les traigo mi recomendación de tiktok de entrevista con el vampiro que por cierto ya hay merch no sé si oyeron el mini adicti especial donde hablamos de la el teaser trailer de la tercera temporada de entrevista con el vampiro que Dafne dijo que iba a comprar todas las playeras y todo lo que sacaran de vampiro el estad cantante rockero y ya empezó a salir este mercancía y playeras y así ahorita hay como algo muy sencillo pero bueno ya le avise Dafne y ya dice que ya le urge comprar cosas así que bueno pero bueno en este caso la verdad es que como yo les contaba en los mil doscientos este mini adictias de entrevista con el vampiro tiktok está bueno a mí me gusta mucho mi lado de tiktok porque hay muy buenos análisis de muchas cosas en específico de esta serie hay muy muy buenos edits donde efectivamente usan canciones de taylor swift de hoy ser de así bueno de chapel rohan donde retratan estas relaciones de dark romance que están en la serie y la verdad es que el tiktok uno de los tiktoks que más me gustan sobre estos edits es el tiktok de i'm so mentally stable que básicamente es una persona llamada margot que que hace tiktoks que a mí me gustan mucho porque literalmente mezcla escenas de de la serie con pinturas o sea pinturas ya saben pinturas de pintar de esas que están en los museos colgadas y está muy muy padre porque literalmente no usa así como cualquier pintura o sea realmente usa pinturas que tienen significados para los momentos que se describen bueno que elige de las escenas y que evidentemente tienen un lugar con sus personajes y tienen un lugar en el contexto que sus personajes lo están viviendo en ese momento la verdad es que me parece un trabajo muy muy bello un trabajo también incluso mucho de que se ve que es una persona que sabe no sólo sabe de pintura sino también de historia de las pinturas del contexto de las pinturas y obviamente para meterlo de forma tan orgánica en la serie o en sus ediciones de la serie me parece realmente extraordinario entonces vayan a ver los tiktoks la verdad es que 10 de 10 excelentes servicios se los voy a dejar ahí en el salvando lo que amamos y pues nada o sea obviamente podría recomendarles más personas y puedo seguir usando esto de tiktok para mi salvando lo que amamos pero definitivamente si tengo una primera recomendación de tiktoks de entrevista con el vampiro es a margot que se llama i'm so mentally stable y pues nada vayan a disfrutarlos y obviamente vayan a disfrutar entrevista con el vampiro en prime video primera y segunda temporada porque está buenísimo pero bueno entonces bueno querido público esa es ese es mi salvando lo que amamos de esta semana y pues ya sin más evidentemente pues podemos ya irnos hablar del tema del día de hoy que ustedes querido público escogieron así que vámonos a hablar de cine muy bien querido público ya estamos aquí para hablar de cine y es en esta ocasión vamos a hablar de los 10 años de con girl esta película que se estrenó en el 2014 que está dirigida por el gran gran director david fincher de hecho no sé creo que no hemos hablado mucho de david fincher en este podcast lo cual me parece muy malo porque la verdad es que para mí es uno de mis directores favoritos sinceramente así que si bien no es mi película favorita de él creo que la verdad yo cuando ustedes la eligieron yo no tenía nada de ganas de ver esta película literalmente me estaba preguntando por qué fue una opción para encuestas pero la verdad es que la disfruté mucho la película está basada en una novela de guilliam flynn que una novela del 2012 está protagonizada por ben afric rosa montpike también está por ahí neil patrick harris tyler perry y carrie coon y pues básicamente como digo está basada en este libro y pues de qué trata pues básicamente un hombre se despierta un día bueno está haciendo su vida cuando descubre que probablemente a su esposa la secuestraron y empieza como una investigación acerca de ello pues los policías bueno la policía la detective y los policías pues le empiezan a buscarla y toda toda la televisión nacional porque era hija bueno su esposa está basada en un personaje ficticio bueno un personaje ficticio se basó como en ella y pues es como conocida alrededor del mundo y poco a poco vamos descubriendo que tal vez se la mató tal vez no tal vez está viva tal vez tal vez tal vez y se va básicamente desenredando una trama un thriller donde no sabemos quién es la una buena persona quién es una mala persona y cuáles son las motivaciones de todas las personas involucradas así que bueno querido público pues bueno vamos a hablar de esta película y pues nada vámonos directo a hablar de ella muy bien querido público pues ya estamos aquí para hablar de cine y pues bueno estamos esta película vamos a hablar de ella en una parte la verdad es que es muy difícil hablar de ella sin spoilers así que tal vez ahorita nada más les vamos a dar como ay no sé no sé qué sea bueno porque no no que saben que querido público lo siento mucho vamos a hablar de ella directo con spoilers porque la película es eso es una película llena de vueltas de tuerca plot twist y que hay muchas situaciones que queremos sobre todo hablar de cómo han envejecido estas situaciones 10 años después definitivamente estamos en un clima social político muy diferente de hace 10 años aunque ustedes no lo crean y creo que esta película a pesar de que como digo yo no tenía ganas de verla la verdad es que conforme la viviendo dije la fui viendo dije wow o sea la verdad es que ya no la veo de la misma forma que hace 10 años definitivamente estoy teniendo más matices más cosas que me gustan más cosas que no me gustan y si puedo decir algo así rápido sin spoilers sería que definitivamente es una cinta que se tiene que ver ya sea por la trama como digo por el análisis que se le puede dar pero también como comentaba al inicio de este podcast david fincher es un muy buen director o sea independientemente que nos guste o no la película es una buena película está muy bien hecha este la verdad es que la edición la fotografía la cinematografía bueno la cinematografía en general las actuaciones creo que me parecen muy buenas y es es una una clase de guión y es una clase de edición entonces en general en ese aspecto creo que david fincher definitivamente no falla como digo puede ser que para mí personalmente no sea su mejor película y yo incluso la pondría de estos de las películas que menos me gustan de él pero la verdad es que la vara está muy muy alta o sea si digo eso es porque realmente todo lo demás me gusta muchísimo más entonces pero pero bueno a ver entonces no se vayan todavía los que no quieren spoilers vamos a hablar tantito de ella si sin spoilers rápidamente ferman fernando así como a la gente que no ha visto la película que les podrías decir tú como sobre ella que que tal vez vale la pena que la chequen a mí me pareció muy interesante como lo que decía fincher acerca de la manera en la que la película te va llevando se inicia siendo como el típico caso de lo que ya es muy muy común lo que ahorita dices después de diez años ya ves cada más cada vez más común ver programas este escuchar podcast historias acerca de de resolver crímenes no lo que se llama un un procedimiento policial acerca donde te plantean un caso y tienen que resolverlo entender cómo son todas las cosas que van haciendo para para llegar a un punto en el que pues descubres que sucedió no entonces yo creo que ese es el punto de entrada de la película la primera parte en la que fincher lo cuenta de esa manera y después cambia un poco hacer hablar mucho más acerca de la relación de una pareja no de una pareja que que desde el inicio te te da pistas de que este estar está descompuesta o si no es que es una pareja que que simplemente avanza como pareja por por la pura inercia y hasta terminar en un ejercicio a lo mejor como de reflexivo acerca de cómo cómo te influye la manera de ser de tu pareja no o sea creo creo que sí sí cambia muchísimo el tono hacia la última parte de la película de la película cuando ya realmente se dio el giro de tuerca y creo que como bien decía es una de las digamos de las tres virtudes más grandes que yo veo en fincher la primera es la cinematografía o sea la manera en la que cuenta a través de de imágenes y sonidos es no sé es muy 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 pulida muy muy detallista tiene todo un significado todo un porqué otro es la manera en la que maneja los actores o sea como cómo hace que ciertos actores brillen o sea yo creo que te lo decía yo en en conversaciones en 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 el transcurso del día a mí le voy a decir rosita porque no sé cómo se pronuncia bien su nombre perdón este yo digo que rosa hace un pelazo o sea es la manera en la que te da los matices completos de esta de esta persona que está sufriendo en el matrimonio y después todo lo que se va desenmascarando poco a poco y por último lo que también decías la manera en la que maneja la historia o sea probablemente no es perfecta puede haberte puede tener cosas que no te agraden la manera como se llevó o que no cierran del todo pero si es muy eficiente en en relatar la historia y nunca dejarte este probablemente puedes voltear puedes este este no sé pararte un poco a ir al baño regresar y no sientes que te perdiste de todo pero está está ahí la manera de engancharte y que nunca pierdas interés creo que esos son como los las habilidades que creo que fincher tienen alrededor de su filmografía pero en esta película creo que lo lo ejecuta todo muy bien sí creo que es que es lo que dices o sea no sé yo yo creo que no seguiría en tu consejo de que se pueden parar regresar y no pasó nada definitivamente no lo diría yo con ninguna película pero soy yo pero estoy de acuerdo que no pero pues esto o sea estoy de acuerdo que al final del día si es una muy muy buena película al menos esté estructuralmente hecha y bueno así paulina igual tú como así sin spoilers que le podrías decir al público de cómo ha envejecido la película durante estos 10 años y por qué tal vez vale o no vale la pena que la chequen a tu parecer la verdad es que no soy una persona que o sea mí esta película me me gusta no no diría que es de mis películas favoritas pero la verdad es que la volví a ver ahora por este por el podcast verdad pero si no realmente no la volvería pero es porque siento que es muy larga y hay tantas películas que ver que es como de a veces siento que que si quieres volver a ver una película tengas una película que necesites verla que te dé confort esa no es una película que te dé confort ahora no había pensado en qué manera había envejecido la historia porque al final tiene un poco de matiz sobre la violencia de género no y pero no sé si podría decir que envejeció mal porque al final estamos en un momento donde se acaba de estrenar una película que trata de la violencia doméstica y y lo hace de una manera tan ligera que parece una broma y ves esta película y y dices hasta qué punto podemos hablar de no es mi perspectiva no siento que haya envejecido más porque siento que siempre me he empatizado de una manera extraña con la protagonista pero tampoco quiero hablar mucho de ella porque sí siento que se spoileas toda la película y siento que si no a ver también siento que ya pasaron 10 años pero sí siento que es que si trata de una manera muy interesante las dinámicas de poder y que seguramente es un excelente double feature feature se dice no con anatomía de una caída obviamente anatomía de una caída es superior en muchísimos por muchísimas razones pero pero siento que son películas que que podrían ser similares de cierta manera como que tocan lo o sea tocan la misma temática quizás con de una manera más exagerada pero hablan sobre la la decadencia de una pareja y cómo las dinámicas de poder en de la pareja pueden afectar la relación y cómo hay maneras extrañas en que quieres mantener una relación que sinceramente ya no funciona pero por cuestiones permaneces no siento que es es interesante y siento que es que hay muchísimas cosas para mí el desarrollo de los personajes de esta película es es mi parte favor es es lo que más me gusta de esta película de younger entonces por eso no no le no no sé no le no la encuentro me equivocaré sí posiblemente pero no sé no la encuentro del todo problemática porque me encanta el desarrollo de personajes tanto el personaje de ben affleck que creo que se llama nick es un personaje que no te cae bien o sea no es que tú dices uy me cae bien este señor no te cae mal y pues la protagonista pues tampoco es que tú digas una persona admirable no simplemente son dos personas asquerosas que sinceramente se merecen mutuamente pero sí bueno en cuestiones de de qué mensaje envía la gente sobre las relaciones pues ahí podríamos ahí sí ya podríamos hablar no de qué tal me parece o no pero encontrándola en la ficción y sabiendo que efectivamente agatha christie hizo algo similar a la película no sé qué decir estoy neutral muy bien pues bien ya vamos a hablar con spoilers entonces si no han visto gun girl y no quieren saber de estos plot twists de dinámicas de poder psicópatas y así de la película es un thriller como digo entonces vayan a verla está disponible en disney plus por cierto se me había olvidado decirlo está en disney plus si ya está ahí junto con su star wars y su blanca nieves y todo pueden ver con girl así que ya está ahí disponible vayan a ver con girl y regresen al podcast pero bueno si ya vieron la película o no les molestan los spoilers pues vamos a hablar ya de ello rápidamente jorge arturo en el chat dice la moraleja es cuidarte de la tóxica y a mí me recordó más a simple favor de blake lively y anna kendrick a simple favor no me acuerdo o sea si la vi pero no me acuerdo exactamente si la compararía con esta pero justamente vamos a discutir un poco lo que nos dice jorge arturo la moraleja es cuidarte de la tóxica híjole por ejemplo a mí lo que me gustó mucho de volver a checar la película es que efectivamente si o sea hace 10 años yo era otra persona era una persona más joven con más misoginia tóxica digo este como masculinidad tóxica y efectivamente la historia era de este la moraleja es cuidarte de la tóxica cuando efectivamente creo que 10 años después como dices tú paulina es cuando te das cuenta que y como decía fernando es que es más acerca de un matrimonio disfuncional es acerca de los balances del poder o los imbalances del poder dentro de una pareja las expectativas el crecimiento de las personas cómo cambiamos cómo tenemos que adaptarnos cómo no nos adaptamos por qué rompen las parejas por qué se separan por qué perseveran a pesar de y y efectivamente o sea muchos van a muchas personas pueden decir bueno pero es que esta película es el extremo estamos hablando de probablemente gente psicópata este que está mostrando en estas películas en esa película tendencias terribles y matando gente y así y como siempre yo les digo es que este tipo de tramas pues unas son fantasía no estamos diciendo que apoyamos desvivir gente en este mundo cuando es ni secuestrar gente ni nada de esto por favor ni a este mandar a la policía para que culpen a su marido de haberlos haberles asesinado no 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 este no apoyamos nada de eso pero creo que al final del día hay que ver más allá de la metáfora y más bien hay que ver esto como una metáfora y efectivamente o sea habla de matrimonios y habla de todo lo que ya mencioné de estos balances de poder de cómo funcionan estas relaciones y cómo cambian y creo que hay algo muy cierto en esto en la película que que viene un poco desde el monólogo de cool girl que fue un monólogo que fue muy popular en su momento de efectivamente de cómo sobre todo las mujeres bueno o al menos en ese momento es lo que pensamos que sobre todo las mujeres utilizan estas personalidades para modificar y agradar a otras personas pero luego también siento que en sí en la película nos damos cuenta que también eso hacen los hombres que al final del día es la primera fase de conocerse no la primera fase de de ver cómo es otra persona es pues básicamente adaptarte a lo que es la otra persona y y un poco pues de esto fernando que es lo que estabas mencionando hace ratito o sea a ti a ti qué tal te parece porque me gusta que este podcast está muy balanceando en opiniones de perspectivas de género y creo que al final del día es que como dices o sea es cuando te das cuenta que pues ben affleck o el personaje de nick pues ahí era o sea si tenía sus traumas y todo pero pues también era una persona horrible también tenía problemas también manipulaba gente también sabía cómo hacer su show y al final del día no sé yo cuando termina la cinta pues no me siento mal por él porque es un poco su decisión o sea mucha gente va a decir que esta esta amy lo obligó a quedarse con el bebé pero realmente no o sea la tasa de padres que abandonan a sus familias es muy grande y si probablemente amy lo hubiera perseguido lo hubiera matado x vamos a olvidar esa parte pero creo que su decisión de quedarse también viene un poco porque realmente le gustó o sea le gustó la situación en la que se encontraba por muy fucked up que estuviera no fíjate que siempre cuando hablamos acerca de de qué o sea con qué nos quedamos de la película trato como de buscar cuál es el mensaje que a mí me quedó no siempre que me invitas trato de pensar bueno qué es cuáles cuáles son las ideas que llegaron a mi cabeza y cómo cómo aterriza o qué hacen a mí me sorprende mucho lo que dice paulina acerca de bueno es que la película no es tan buena y no 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 sé o sea yo no le invertiría tanto el tiempo de volver a verla a mí cuando yo vi que la tenías en la encuesta y vi que iba a ganar dije oh no 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 perfecto yo yo estoy súper sentado ahí porque me gusta mucho la manera en la que plantean plantea ciertas ideas esta película primero que nada es si es muy bueno quitarse o sea es bueno ver la película y quedarse con esa idea de la mujer manipuladora loca tóxica que te va a perseguir y si no haces lo que tú lo que ella quiere y lo que tiene planeado lo vas a lamentar o sea está muy bien eso pero cuando la vuelves a ver porque yo la he visto yo creo que otras dos veces más o sea tres veces en total siempre trataba como de entender qué pasó o sea realmente qué está pasando o sea porque porque es una mujer tóxica como como la estamos encasillando podríamos decirlo y por qué la otra persona al final decide continuar en esa en esa dinámica y creo que en esta ocasión lo que hice fue escuchar un poco acerca del personaje de de amy no es incluso estuve leyendo un fragmento de de libro que que me encontré en internet este en un artículo donde venía como un pedacito de respecto a su aniversario y si te dejan también algo muy claro que que cuando ves la película dice si es cierto está allí o sea los papás de irme la usan horriblemente o sea es la historia de una niña que que usan su nombre y cada de las cosas cada una de las cosas que ella hace la llevan a su máxima expresión o sea la niña toca el chelo es la mejor chelista no este la niña va a competir voleibol llega hasta las finales y ella lo dice o sea esta niña es mejor que yo en cada uno de los aspectos pero también esa niña con la que ella tiene que competir constantemente desde que es niña es la misma que le genera todas sus podemos decir todos los beneficios con los que vive no o sea porque te dejan muy claro que el personaje ella da por un hecho el dinero o sea no es como que le guste este tener dinero pero obviamente creció con dinero y sabe que es algo muy importante en su vida y te vas dando cuenta a través del de la historia y cómo se va desenvolviendo todo ella como realmente pues si creció en un en bajo un ambiente muy complicado que la hizo creer que que tenía que comportarse de una manera para agradar siempre no o sea para hacer esta la la mujer en la vida real de este personaje ficticio que crearon sus padres no y y eso contrasta con el personaje de ben affleck que poco a poco te vas en te vas dando cuenta que es un tipo que que es completamente gris o sea que que simplemente lo que decía paulino también o sea no no sé si no te agrada simplemente te da como una repulsión o sea te lo mar te lo marcan bastante como sonríe cuando sonríe es una sonrisa como no sé como penosa como rara y luego lo dicen en el personaje no mi mamá me explicó que yo siempre tenía que ser amable con la gente entonces tú te empiezas a notar como ciertas cosas que hace él más porque es su deber que porque seas porque sea lo que él decide hacer no conforme va pasando el matrimonio lo que te van contando en ya entrada la película te das cuenta que pues es una terrible persona y todo este como todo este balance desbalance en cuanto a quien lleva la voz cantante en la relación este quien lleva las decisiones en 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 lo que pasa cada día quien tiene la dinámica de poder es muy fuerte y y creo que en esta última vista a mí me parece que que sí o sea ella está mal pero él está súper peor o sea porque viendo todavía las situaciones en las que está inmerso decide conscientemente quedarse ahí decide este sacrificar su su persona su ser con tal de aparentar algo aparentar ser un padre aparentar ser un esposo aparentar ser una buena persona y no sé si eso sea menos mal que la chica que quiso manipular todo para que siempre se dé a la manera que ella quería no sé o sea me parece que este si están muy lo dice el personaje del abogado no o sea son dos personas muy jodidas y y pues como pudieron estar juntos sí bueno pues antes de dar mi mi punto este paulina bueno pues tú tú qué opinas de todo esto evidentemente y y tú también qué opinas de imi o sea digo ahorita también quiero quiero la opinión contraria de ambos pero tú tú qué opinas de imi de la chica cool de este este diálogo y que al final del día o sea la película sí retrata y el personaje sí fue vendido así a rosa montpike como una psicópata que realmente sí es o sea más allá de efectivamente ser una mujer o de sus traumas que con su familia o todo lo que se le impuso como sociedad y como hija la película sí la describe como una sociópata como una persona que efectivamente no interactúa con con el mundo como todas las demás personas o bueno la mayoría entre comillas verdad porque sabemos que nadie interactúa con la sociedad de la misma forma pero pero definitivamente tenemos como un matiz que efectivamente realza el thriller es su personaje realza el thriller y las situaciones en que ella se mete es el thriller de la película pero bueno tú cómo percibes este personaje todo la forma en que maneja las situaciones y la maneja que la manera que al final del día la película le termina de dar pues no sé si el final feliz para ella o el final más feliz para ella y cómo nosotros percibimos eso tanto hace 10 años como ahora a mí me dejó pensando el comentario que dejaron en el twitch de la tóxica y cómo o sea es que yo la primera vez que vi la película yo salí con una por una good for her sabes o ya yo siempre estuve de acuerdo con su venganza o sea sé que suena muy muy loco no pero o sea no sé o sea no porque me gusta ver personajes femeninos que son totalmente lo contrario que se espera de una mujer que es ser amable no ser ama de casa ser la madre perfecta todo esto no y cómo cómo se juzga demasiado este o sea cómo podemos decir no pues es que está este personaje es misógino pero por ejemplo tenemos personajes como yo de you y es como que qué bien que esté este personaje no es como de entonces porque ni no entiendes entiendo el discurso porque ahorita no me acordaba yo la verdad es que a veces tengo mala memoria pero claro él me parece peligroso porque la gente lo lo va a interpretar como así y todas las mujeres son unas malditas psicópatas que acusa que crean denuncias falsas de hombres no y siento que en ese sentido quizás entiendo a dónde va sobre que envejeció mal pero yo creo que que amy simplemente es una persona psicópata así y me parece maravilloso que haya personajes femeninos psicópatas pero ella simplemente utiliza las herramientas de la ficción de los estereotipos de género a su favor por eso ella misma habla de la cool girl porque es como de yo me ajusté de tal manera para ser esta chica perfecta para ti y ni así me pinches respetaste cabrón te fuiste con otra más joven y obviamente a ella que que ha tenido esta carencia con sus padres y que evidentemente además de psicópata es narcisista obviamente fue como de qué pedo o sea porque porque me hiciste esto no yo te di todo mi dinero te di mi juventud o sea nunca subí de o sea de verdad fui esta mujer ideal para ti y tú que eres un pinche mediocre de mierda porque como dice fernando pues sí es un personaje bastante equis y por eso da asco porque es como de o sea cómo puedes estar con amazing amy y yo creo que en parte esa es la razón por la que funciona la dinámica de ellos porque es como que tiene a me sin amy a su brazo es como de es su logro y claro para él ser infiel fue como de mira le fue infiel a me sin amy sabes es como una cuestión de ego porque su ego está totalmente por los suelos porque ella es quien es la dueña del bar ella es la dueña de la casa entonces como que él está muy muy emasculado no sé cómo es que tengo la palabra en inglés que es emasculated y claro que eso está mucho presente por eso digo que es una historia bastante paralela a anatomy of the fall y habla mucho de de incluso de las relaciones de género si te habla de de cómo estas constricciones sociales te pueden hacer perder la cabeza y le hicieron perder la cabeza totalmente a amy y y estar frustrada de estar con una persona que no es capaz tener una esposa mejor porque ella incluso se ajusta para no lastimar su ego frágil masculino y por eso es tan por eso su venganza es tan intensa porque es como de pinche cabrón o sea y como la entiendo tanto de que es que como te vengas de este cabrón obviamente entiendes los juegos y que tienes a tu favor y pues la verdad es que desgraciadamente si hay mujeres psicópatas entonces es como que vamos a es así como dicen no todos los hombres pues no todas las mujeres van a denunciar falsamente no y si van a utilizar una película que habla de una relación que de verdad el tipo es un nefasto de mierda para ejemplificar y hacer decir de que ay si las mujeres se acusan falsamente pues no mi amor porque también el chico que que acusó falsamente no sabemos si realmente lo acusó falsamente tampoco o sea al final sabemos que mató al al desin no pero tampoco sabemos qué tan buena persona era porque así que tú dices lo acosaba no como que al final nunca sabes si esas acusaciones fueron ciertas o no al menos solamente su la fin o sea fingir que mal que la mató este señor fue lo malo pero si tú te das cuenta ella estaba incómoda con el desi y el desi tenía como que actitudes medio dominantes y realmente no tuvimos mucho tiempo para realmente ver qué onda entonces realmente eran acusaciones fuerzas las de y no lo sabemos al final son ya es porque tú ves esta historia dramática pues es igual y si lo eran no me parece a mí me parece que que como historia funciona muy bien y que claramente puedes sentirte identificada con ella de cierta manera y especialmente si es una persona que que quiere complacer a las demás personas no digo que amy sea porque se ve que es como que es una chica que le gusta tener el control y que todo salga bien porque al final es hija única y de familia rica entonces como que son cuestiones que tú dices wow pero realmente a mí a mí el personaje me gusta porque creo que está bastante bien construido aunque sí es una mierda de persona pero merecemos ver personajes así sabes como de ya ya siento que si ya lo tomas a todo hay la tóxica no sé qué güey y él porque se quedó no solamente hay el problema y siento que si vemos a ella sólo como el problema no estamos entendiendo la película esa es esa es mi perspectiva totalmente no sé yo no diría si o sea a mí en lo personal está me gusta mucho y entiendo por qué puede haber como que miradas así como sospechosas pero a mí me da gusto ver a una una mujer vengándose del 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 hombre que le hizo mal es como de maldito perro yo estoy con en good for her como dice ahora sí que apoyamos de women's rights and the women's wrongs definitivamente y no mira o sea yo me quedo con a mí yo no creo que la película haya envejecido mal de hecho yo creo que envejeció muy bien en el aspecto de que efectivamente tenemos más matices o sea antes era como nada más la juzgábamos rápidamente diciendo así está loca y el pobre hombre que pues ya se tuvo que sacrificar y quedarse para criar a su hijo no nacido o sea y creo que no que ahora creo que ya vemos muchísimo más o bueno también es con la edad tal vez hace 10 años también vieron este análisis pero al menos yo no y creo que ahora efectivamente vemos todos los matices y eso es lo que hace que la película en general haya envejecido bien y efectivamente es que a mí sinceramente ya que terminó la película dije me gustó mucho mucho más de lo que pensé por el simple hecho de que una era una relación tóxica donde efectivamente ambos están buscando ser lo más tóxicos posibles en un terreno no voy a decir igual pero al menos en un terreno donde ambos sean iguales en cierta forma ahora sí que básicamente como dices o sea Amy busca vengarse de Nick literalmente ella la idea de venganza es matarse y que ya efectivamente lo condenen a morir pero pues como que mientras va pasando el tiempo dice no este mes no me voy a matar el que sigue tal vez y el que sigue y luego ya quiere vivir bueno y en el momento que ve que Nick ya le está jugando su juego y que ya básicamente está tratando de complacerla en televisión es cuando dice ah no no espérame tengo que regresar con este cuate y literal y eso es súper buenísimo porque no por balconear las fics que leo pero ese es el tipo de dinámica tóxica que yo digo ah sí vamos a dinámica tóxica entonces cuando ella regresa con Nick y le dice a ver a ver es que tú elegiste esto tú me llamaste casi casi con tu entrevista ahora sí que esta relación va a ser posesiva obsesiva y si no te gusta literalmente vas a valer y el otro le tiene que entregar lo mismo que ella le está dando y eso es lo que ella quiere alguien que le entregue lo mismo que ella da lo cual está muy bien y está muy interesante porque a mi parecer esa tendría que ser una dinámica sana aunque en este caso de la película es muy tóxica y muy horrible en una dinámica sana debería ser efectivamente dos personas que den y entreguen exactamente lo mismo en el mismo nivel y eso haría una relación sana como digo en este caso es una relación tóxica pero una detracción tóxica nice una relación tóxica padre y por ejemplo yo comparo esta película con por ejemplo promising young woman que yo odié bueno no odié pero a mí no me gustó para nada y por qué no me gustó a mí promising young woman porque efectivamente la venganza es que ya se muere spoilers perdón de una película de hace cinco años este o sea en promising young woman ella se mata para vengarse de los hombres que le hicieron daño y eso a mí la verdad se me hizo muy estúpido en o sea no en el o sea no digo que el personaje sea estúpido de promising young woman sino que el concepto no no me parece una buena venganza porque en qué momento tú morirte es la perfecta venganza para para literalmente que te reacte este sexy man de su culpa o sea eso a mí por ejemplo lo dié por completo y con girl me dio exactamente lo contrario me dio efectivamente una historia de venganza una historia donde ella sí literalmente efectivamente de ser efectivo su método se venga y no se muere o sea ella sigue viviendo y sigue viviendo para ser tóxicamente feliz y creo que eso es a mí lo que me gustó mucho de esta película al final porque dije wow o sea así de esa hace 10 años ya hacíamos bueno al menos fincher y esta autora del libro está guillian flyer este fin fin sí está la autora está guillian fin y realmente tenía la idea correcta sobre la venganza que es efectivamente vengarte chido casi casi meter a bueno sentenciar a la persona con la que te estás vengando a la muerte pero al final del día decir bueno pues sabes que ya ya que entendiste que hiciste mal y ya que literalmente me estás casi casi pidiendo perdón y ya estás como en mi mismo nivel de toxicidad vamos a ser tóxicamente felices y eso a mí me gusta o sea creo que por eso creo yo que la película envejeció muy bien y si mucha gente probablemente ya de estar pensando como edith tienes problemas para lo cual yo les voy a decir que efectivamente yo lo sé no se preocupen está ya está ya platicado con profesionales de la salud pero me gusta mucho es que yo tengo algunos temas que quiero este porque así como decías edith aquí tenemos los dos puntos de vista yo que ya quiero entrar a a poner perspectiva algo que dijeron punto número uno este creo que él era una historia en la que los dos estaban pretendiendo ser algo más de lo que era o sea Amy aunque seguía en la frustración de ser esta chica en la que se supone que tiene que ser todo perfecto todo le ha salido bien o sea vive con todos los lujos es súper inteligente sus papás la tienen como podremos decir en lo mejor no es feliz o sea no no es ella misma entonces encuentra este tipo que es escritor que también tiene que aparentar ser de una manera como para igualarse entonces encuentran y los dos se enamoran y empiezan esta relación que les va muy bien hasta cuando es la presentación esta del libro donde se va a casar el personaje que basaron en ella no y y va esta o sea obviamente para el tipo de personas que les gusta la atención y les gusta este tipo de sucesos se le declara de una manera bastante buena no o sea donde tienen los reflectores es inteligente la manera en la que manejan a la prensa y todo y se vuelve todo en torno a ella más que al personaje que sus papás este crearon no entonces le da ese ese sentimiento de que ella es más importante que el personaje que que sus papás están haciendo que ella también puede tener ese momento de felicidad de de ser la protagonista de su vida y empiezan a pasar algún te lo cuentan el primero y segundo año fueron pues geniales para ellos el problema viene como en cualquier matrimonio cuando empieza a haber obstáculos realmente importantes en el caso de la película te lo dicen es una recesión es una falta de dinero de los dos lados por el lado de de nick de que no tiene un trabajo y entonces ahora sí se vuelve completamente dependiente del dinero que tiene ella que es cuando realmente ella se pone en el poder donde llega al poder y realmente desde ahí creo yo en mi perspectiva nunca lo suelta o sea pese a que por las circunstancias nick se vuelve un mantenido un perezoso un tipo de pues la verdad sin sin muchas ganas de de hacer algo cuando le llega la noticia de que su madre está enferma él actúa por instinto él él trata de de preservar algo que que es algo muy suyo algo que él considera que es muy preciado y decide cambiarse a misuri sin consultarla a ella pero volvamos de nuevo al punto ella es la que compra la casa ella es la que pone el negocio como ya ya bien decía paulina ella sigue siendo la que manda en la relación al en el estilo del poder aunque él regresa a una zona donde él puede estar un poco más tranquilo por así decirlo donde ya puede tener un confort diferente está con su familia está con su hermana con la que vemos que tiene muy buena relación pero realmente él sigue siendo un tipo muy miserable y creo que cada vez se va haciendo más evidente como común no tienen o sea después de este descalabro financiero y que empezan a comunicarse mal donde empiezan a transformarse en el tipo de personas que no quieren ser es entonces cuando él comete el error de serle infiel pero seamos honestos Amy ya lo tiene completamente manipulado ahí o sea el hecho de que él le sea infiel es como otra vez una nota más acerca del del tipo de de persona que es nick no sé que no puede decidir y decir sabes que termino ya con esto se hace que esto no va a ningún lado no está siendo bueno para mí yo no voy a ser esa persona que ella quiere y entonces se rompe todo esto no y llegamos a ese punto en el que ella empieza a planear todo esto o sea no es ella probablemente no dicen exactamente cuando es cuando ella se da cuenta no pero desde que descubre que tiene un un pues un romance con con esta este jovencita ella empieza a planear todo todo el tema para vengarse y hacer lo que él sufra y entonces ya empezamos a ver en la película como ella tiene todo este en su en su calendario y todo no y empieza ella a sentirse muy mal a sacar pues todo esto que le está pasando y todo pero me parece que la escena en la que ella se encuentra en el hotel con la esta chica campirana no sé cómo cómo decirle este con la que está él empieza empieza a convivir con ella y llega el momento cumbre en el que le dice es que yo veo que esa chica la que este le está pasando eso que está perdida y que el mono se lo merece porque es una niña una niña rica caprichuda que hizo lo que ella quiso y pues ni modo o sea todo tiene consecuencias y le o sea le tocó que que se la jodieran y es cuando ella empieza a decir diablos o sea yo no soy la víctima o sea yo no soy realmente a la que le están sucediendo las cosas esa es la dinámica que yo tengo en mi cabeza pero ya alguien aquí me está dando a entender que no es ahí para este punto ella ya decidió que ya no se quiere suicidar porque ya está pasando la narrativa que ella quiere donde se ve que nick está siendo humillado nuevamente está siendo controlado donde ya de nuevo la este ya no se siente como que le quitaron el control de su vida pero entonces empiezan a cambiar la narrativa que es cuando él va a la entrevista esta y todo y a mí me parece que él hace este 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 como performance en el en el show de televisión para salvar su pellejo él lo que quiere es cómo le hago para no ten para que no me manden a la cárcel y después me maten entonces lo que él hace es tengo que tengo que sacar todo el entrenamiento que ella hizo en mí y tengo que volverme esta persona que puede aparentar lo lo que sea en frente de otras personas para lograr mis objetivos y entonces ella lo ve y dice maldito estás arruinando mi plan y aparte estás siendo esa persona que yo siempre he querido que seas este tipo que puede ser otro frente a los demás sin importar lo mierda de persona que eres pero yo creo que no regresa con él porque ve eso sino porque ve que su plan se fue al caño no lo van a ejecutar le roban el dinero que ella tiene y con la persona con la que se resguarda que es Daisy este la quiere empezar a controlar algo que ella tampoco quiere entonces yo creo que regresa porque sabe que le conviene a ella a su a su beneficio a su imagen a lo que decían un poco antes de entrar a grabar a que va a vender esta historia de la pobre niña que le la secuestraron la quisieron asesinar y este a que la que su esposo le fue infiel y todo esto le va a sacar un dividendo y va a volver a ser ella la que controla la narrativa en su vida y va a volver a tener al marido oprimido entonces este yo cuando les escucho a Paulina digo si entiendo toda la traición que le hace Nick al al serle infiel pero también lo que hace ella o sea a través del matrimonio todas las acciones que va teniendo es un control increíble sobre él y la única manera que él tiene para el error que él tiene en lugar de romper esta relación es cómo le hago para seguir en esta relación tóxica lo que tú decías pero bueno ese es como un tipo de perspectiva que yo tengo de la película bueno ya con hilando lo que dice si se nota el juego de dinámicas de poder pero yo creo que algo muy importante que hace que para mí lo que hace que realmente regrese Amy es este lo que ella dice al regresar y él le dice es que no te das cuenta que no te quiero y no sé qué y ella dice pero es que tú me conoces mejor que nadie y es verdad o sea porque justamente la manera en que le pide matrimonio delante de los periodistas y tal él sabía lo que ella quería en ese momento y se lo dio porque la conoce demasiado bien y ahí sí yo siento que no puedo estar de acuerdo porque sí siento que la razón por la dinámica de poder que él se siente de esta manera y es infiel claramente tiene un poco que ver con los roles de género y él no se siente a gusto en ese rol de ser el oprimido y eso es lo que más le encabrona de su relación con Amy claramente eso por eso no estoy en desacuerdo con lo que dices pero es claro que el problema es ese que él está como de no soy esta cosa que quiere ser él por la razón por la que se casa con Amy porque independientemente de todo Amy para él por su ego es un trofeo y claro ya no es un trofeo bonito cuando ella tiene que mantenerlo cuando ella toma la decisión de darle dinero a los padres y él como de güey no tengo trabajo necesitamos ese punto dinero y le hace la misma jugada con la mamá es como de ah si no me dijiste vamos o sea la relación tóxica ya se veía desde antes y además yo sí siento que dentro de la psicopatía de Amy ella está muy casada con esta idea romántica del amor porque ella realmente se enamoró de él porque se sintió que él la vio de verdad es como de él vio más allá de las apariencias de lo que fingió ser sabía exactamente qué deseaba yo cuando le pidió matrimonio cuando estuvo en la televisión que hasta te puso la corbata que ella le regaló ella dijo es que él me conoce y de cierta manera él sigue queriendo tener a Amy porque algo no cortó la relación antes de ser infiel porque le gustaba esa relación los dos están en el mismo en la misma onda solamente que en su onda de aparentar él es infeliz porque ella ella tiene más éxito y ella si te das cuenta en la manera que ella narra sus diarios ella sabe perfectamente que tiene que no ser por ejemplo ella también es escritora pero ella no publica un libro porque sabe que si ella publica un libro y le demuestra que ella sabe escribir el tipo va a entrar en el alcoholismo total eso me da muchísima risa cuando ella está escribiendo el diario falso y dice y tú te creías el escritor porque claramente ella ve el león herido del tipo este y ella claro que ella dice yo me sacrifique por este güey porque eso se ve ella ella podía aspirar a un marido mucho mejor nada más está el Desi que es un millonario y el Nick que tenía para ofrecer estamos hablando de una niña rica caprichosa claro entiendo que ella no puede ser vista como una víctima por eso porque es una niña rica y la chica esta pues dice ay es que no eres una víctima porque no has sufrido pero dentro del mundo de privilegio de ella que le hayan sido infiel es lo más humillante que le puedes hacer a ella sí fíjate Paula que yo creo que esa es la cosa bien importante que pasa en esa escena para ella que le hayan sido infiel que le hayan bajado un poco ese rango que tiene de la toda poderosa de la que tiene el control de todo es como si fuera un evento catastrófico y lo que yo entiendo o sea lo que yo leo un poco es lo que le dice la otra chava es cuando le roba le dice te puedes encontrar peores personas en este mundo da gracias que nomás llegamos y te quitamos el dinero y es cierto porque a veces la gente que vive en un privilegio que lo entiendo no es un tema del que ahorita se habla mucho pero a veces ay es que no tengo internet no pinche no necesito es lo peor no 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 mi celular no funciona no y son problemas realmente que que no tienen nada que ver con la realidad y y es que como me fue infiel yo fui capaz de matar y asesinar a un tipo que sí este que sí me ponía atención pero que de todas maneras yo no quería entonces este sí como dices este grado de psicopatía de Amy es como completamente desbordado mientras el grado de 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 inmadurez de tontería de de Nick de baja autoestima no se compara bueno yo lo veo no es incomparable con no sé con la capacidad lo que decían ustedes ahorita disfrutas tanto como planeo todo como es tan brillante en 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 ver a futuro muchas cosas en cómo manipuló todo este es es tan exquisita la manera en la que Amy hace las cosas solo por por un error que pues digamos este no porque alguien te es infiel tú tienes derecho a matar a otra persona no creo que es que es un balance que hace muy bien Nick que dice o sea te das cuenta como sacaste todo de proporción simplemente porque te fue infiel pero bueno perdón vuelvo a caer no está bien porque sí o sea eso no justifica nada pero también es como que es como que ella también ese asesinato ella lo ve como un acto de amor sabes o sea dentro de su mundo enfermo es un acto de amor le dice ¿quién más va a decir que ha matado por ti? nadie ve lo mucho que te amo cabrón yo creo que en parte eso también le gustó a Nick en su mente enferma de de baja autoestima ¿no? así como de wow esta mujer inteligente mató por mí porque él como que dice ay sí me quiero ir me quiero ir me quiero ir pero pero nunca se va y además él cuando va a la televisión él quería que regresara a Amy no tanto porque ella regresara a él sino para que le salvara el pellejo y dijo la única manera que voy a hacer que venga es declarándole mi amor sabes así que él se merece todo eso que por cierto en mi libro lo único que le faltó a Amy fue hacer el cuerpo en forma de corazón y regalárselo referencia a Hannibal para que no la agarra y es que sí así es el amor entre psicópatas que le vamos a hacer es muy lindo muy romántico muy sangriento y sí en ese aspecto estoy de acuerdo o sea efectivamente para ella eso fue un acto de amor o sea literalmente fue mira lo que tuve que hacer para regresar contigo y estar contigo ¿no? y pues quién a ver quién otra persona vas a encontrar que haga esto por ti nadie y lo cual es cierto y por eso digo que este tipo de romances tóxicos es muy muy interesante porque efectivamente pues hablan de o sea creo que me parece muy interesante justamente ahorita todo lo que estuvieron diciendo en ese aspecto de que o sea justo lo que hablábamos al inicio todos los matices que se les pueden dar y las interpretaciones que tenemos en base a nuestras experiencias a nuestras vivencias a lo que hemos visto con otras personas a lo que sabemos de dinámicas de poder lo que sabemos y lo que hemos vivido de esto entonces o sea la verdad es que por eso creo que para mí al menos personalmente es una película que ha envejecido bastante bien por esto porque efectivamente podemos discutirla y podemos y al final creo que no es que alguien va a tener la razón simplemente son diferentes puntos de vista y diferentes análisis y eso también funciona y y nada o sea creo que incluso tal vez mi visión es un poquito más relajada en el aspecto de que me gusta más como esta idea de dos psicópatas que se encuentran son felices luego empiezan a caer en la comodidad en la rutina y pues hay algo que tienen que hacer para volver a despertarse y volver a despertar esa dependencia y obsesión y posesividad que digo como digo también tal vez la estoy sobrevendiendo no es ese tipo de dark romance tampoco pero creo que en general tiene esos turnos y eso está también muy muy interesante incluso digo no sé por qué en este momento me acordé de la película de Mr. and Mrs. Smith la terrible película que marcó un comienzo también horrible para la pobre de Angelina Jolie pero es ese tipo de dinámica básicamente o sea dos personas que se enamoran pero realmente sin conocerse a sus verdaderas personas y que por X o Y razón detona que se tengan que conocer como realmente son y que al final del día por X o Y deciden quedarse juntes porque hay algo que les atrae de la persona que realmente son y no de la persona que estaban fingiendo ser entonces pues bueno realmente creo que como digo esta película se da para estos análisis y creo que ya podemos empezar a cerrar porque definitivamente hay muchos matices y hay muchas cosas que podríamos seguir haciendo pero creo que ya tenemos como la superficie de lo que realmente encontramos y eso también me gusta mucho pero bueno hay algo más que quieras mencionar Fernando de todo esto antes de ir a las conclusiones si hay hay unas cosas que me parecen yo yo creo que es una cuestión tanto del guión como como lo que quiso plasmar Fincher hay unos momentos en en lo que esto parece una una película policiaca la luz o sea la iluminación la manera en la que vas avanzando sobre las calles como como están dialogando los personajes como como hay ciertas interacciones pero luego pasas a unos puntos donde parece que estás metido en un en un noticiero sensacionalista no tan así es la toma cuando ella regresa a casa o sea en el coche se baja está toda sangrada lo ve y corre y se tira y se desvanece y entonces cuando se desvanece la toma que hace Fincher es una toma donde está un poco como en el aire y se va hacia arriba para que se empica y tú veas la cabeza todo desde arriba y entonces tú ves esa toma y dices eso no tiene nada que ver con la escena en la que él está corriendo a oscuras para llegar al cobertizo de la hermana abrir y darse cuenta que tiene guardados todos los regalos o sea en tono en en iluminación en escena no es nada que ver pero las dos funcionan muy bien y quiero decir que también pasa esto porque hay muchos muchos elementos como de un poco como de comedia involuntaria porque van pasando cosas sobre todo creo que es cuando está con los policías a mí me encanta la manera en la que está personificada la detective porque es fría es directa lo que tiene que hacer es es muy imparcial o sea ella es la última en decir este este tipo lo hizo o sea tiene que reunir todas las pruebas antes de decirlo pero en cambio el el policía el detective junior por así decirlo el que es su compañero a cada rato está diciendo comentarios que uno dice ay este baboso ya volvió a abrir la boca pero es es estos como momentos de 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 liberar tensión y que también hablan un poco de de lo que piensa la gente un poco en el juicio muy rápido es que maldito es un este es un mujeriego míralo ya se está riendo o sea hay muchas como decisiones de tomas de detalles que son muy importantes a la construcción del tono en general y de los personajes en el primer día llegan los papás de Amy y al segundo día ya tienen su número telefónico para este para juntar dinero la página para que te metas este ya tienen armado donde va a ser eh eh la convocatoria para que todos empiecen a buscarla o sea los papás ya están buscando o sea ya están pensando en el siguiente paso como hacen para imagen explotarla no también el el punto ya más adelante cuando estás viendo que ella ya está en la casa de 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 y se supone que está destrozada no porque todo lo que le pasó y todo pero está viendo la peli o sea está viendo la entrevista en televisión comiéndose un yogur una nieve no sé y tú le ves la cara como que completamente este fuera del papel no o sea está así como maldito desgraciado no tienes que decir eso y ah o sea este personaje está construido de una manera como muy detallada muy muy preparada el el la escena esta escena cuando es el asesinato en la cama es una escena como no sé me parece muy impactante a la vez muy bien armada sangrienta sin tener que ser gor no o sea tiene tiene muchos detalles en cuanto a a todos estos como pequeñas cosas que que si las atrapas te quedan para siempre a mí me me recuerdo dos cosas para acabar la primera es cuando están ellos y llega este para la entrevista final donde van a anunciar que está embarazada y entonces están en la entrevista y voltea a él y cínicamente le está agarrando la mano y le dice es que somos los los este cómplices del crimen y ella lo está viendo con cara de di lo que tienes que decir o sea sigue el guión y este y lo forza hasta el final hasta que dice ah y estamos embarazados ah que padre y no sé qué o sea te das cuenta cómo está la tensión está el odio pero a la vez siguen trabajando juntos y lo último de lo que quería decir es esa escena inicial cuando él está tomando el pelo a Amy y empieza con a contar y dice a veces me gustaría destrozar su cráneo para abrirlo y entender realmente cómo piensa y y es una frase como completamente violenta que te dice hasta hacia dónde va esto pero a la vez es muy genuina cuando estás muy frustrado en la relación de que no encuentras las respuestas a las cosas y que crees que la única manera de entenderlo sería meterte a la cabeza y desmenuzar lo que piensa la pareja y si lo contrastamos al final porque son escenas muy parecidas pero con un sutil cambio en la primera escena Amy siempre tiene una cara como de desprecio como cuando tú haces algo que a la pareja no le gusta y te voltea a ver como ay ya hiciste de nuevo esto baboso y en la parte final cuando ella voltea primero voltea así como ¿qué quieres? y luego ella lo voltea a ver y se sonría así como que eres lo que yo quiero ¿no? o sea esta manera de leer la historia a mí me parece pues de de un trabajo este bastante artesanal sí definitivamente justamente la escena la que dices con la que empieza la película y como termina también creo que muestra efectivamente lo bueno que es Fincher digo que digo nada así como para repasar rápidamente la filmografía de Fincher Gonger fue del 2014 su última película fue del 2020 que fue Monk que personalmente a mí ya no me gustó nadita nadita definitivamente creo que ya con el paso de los años ha ido cayendo un poco pero 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 o sea al final del día como digo simplemente la escena con la que empieza y cierra la película o sea es brutal porque justamente habla de cómo interpretamos las miradas cómo interpretamos las expresiones y cómo tratamos de interpretar a las personas y esa misma toma significa algo al inicio de la película y significa para nosotros algo muy 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 diferente al final y creo que efectivamente Gonger como digo tal vez no es lo que más me gusta de Fincher como director pero definitivamente sigue siendo una gran gran película en ese aspecto también pero bueno Paulina algo más que quieras decir de la película Edith nada más antes la última película fue la que acaba de sacar de Fassbender la del asesino es cierto no han actualizado que tampoco he visto no si es cierto aquí está The Killer ambas las hizo con Netflix la de Monk y The Killer Fincher ya no trabajes con Netflix te están arruinando un poco tu filmografía la verdad así que no y The Killer fue horrible o sea casi me doy un tiro literalmente con esa película entonces si el último de Fincher no me gusta vamos a decir que el último fue Gone Girl y ya no he hecho nada más desde hace 10 años pero bueno Paulina algo más que te guste decir de la película que gustes decir estoy totalmente de acuerdo en esa película digo realmente solo la única razón por la que no es como que volverla a ver muchas veces es porque dura mucho y hace dos horas ya es el promedio de las películas actuales que me molesta devuelvan nuestras comedias románticas de 90 minutos por favor este se me hace una muy buena película y más que nada por el trabajo tan bien hecho de comenzar con esa frase ya te está diciendo ya te está mandando que él es el culpable y además de que se comporta de maneras de una persona culpable y luego que te dicen no mi cielo tú crees que este personaje o sea que el amazing Amy iba a estar muerta a manos de su marido nefasto no 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 esto es una venganza me parece maravilloso ese plot twist me parece maravilloso y luego no se acaba ahí el plot twist porque es cuando él se da cuenta de lo que hizo ella y es como de puta madre en la que me metiste y luego lo otro es cuando ella mata al otro tipo para regresar con él y me parece que cita esa parte de lo mediático por eso vuelvo a decirlo siento que sería un excelente double feature con anatomía de una caída porque al final como porque de cierta manera ya nos están anticipando lo que podría ser el juicio de lo que está sucediendo pero también habla del juicio que tú como audiencia audiencia estás haciendo no solamente a nivel fílmico sino dentro del espacio o sea de la diégesis donde dice o sea de la gente que está siguiendo este delito ¿no? ya te están o sea como que está muy bien hecho y realmente de que al final te dicen al final lo que importa es la manera en que se está contando la historia no tanto los hechos y juega mucho con eso el director entonces está muy bien muy bien hecha la película una lástima que no me dan ganas de leer la novela porque seguramente ha de ser una verdadera delicia leer lo que dice esta señora porque para crear esta esta historia madre mía que creo que también es la que hay una serie que está basada en otro libro de ella ¿no? lo de Sharp Sharp Objects creo que se llama creo que también está basada en un libro de ella y me parece maravilloso me parece que sí no me hagas mucho caso a ver a ver sí efectivamente una serie de esa Sharp Objects fue su novela del 2006 y efectivamente fue ahí basada la serie de HBO con esta Amy Adams que también es muy muy buena y también habla efectivamente de mujeres psicópatas así que ya tenemos básicamente la tendencia de esta de esta escritora fíjate que que me acuerdo que estaba escuchando en una entrevista que decía es que en la novela tú te vas enterando de todo el punto de vista de Amy o sea en ningún momento llegas o sea la película te va dando como algunos o sea te va tirando algunos hilos ¿no? o sea como que dices esto se ve como raro ¿no? o sea esto no le creo del todo a ella o sea hay algo raro aquí y dicen que en el libro en el libro está contado todo desde la perspectiva de ella entonces pues cuando tú ya te das cuenta o sea ahí realmente el cambio el plot twist sí es muy marcado sí es un punto en el de ¿qué? 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 espérate si tú me contaste que ella era así y así y así y resulta que te estuvo mintiendo todo el tiempo ¿no? entonces sí a mí también como que me quedó muchas ganas como de verla digo de leer la novela pues podemos hacerlo podemos hacerlo todavía definitivamente y bueno pues este ¿qué más les podemos decir que dio público rápidamente nada más rápido regresando a la filmografía de David Fincher que efectivamente no hemos hablado de ninguna película de David Fincher aquí en el podcast lo cual al menos me alegra que ya lo rectificamos pero no se preocupen porque lo rectificaremos de nuevo dentro de unos meses porque también es el aniversario de Fight Club el club de la pelea y obviamente vamos a hablar de ella aquí en Adicta Visual porque es una de mis películas favoritas ever y obviamente también se da mucho para el análisis pero efectivamente pues pues sí hay que hablar más de Fincher porque me gustan mucho varias de sus películas y sobre todo las películas de los 2000s de finales más bien de la década de los 2010 creo que fue la mejor pero bueno pues ya para ahora sí ya concluir el podcast Fernando ¿tú qué le dirías a una persona que no ha visto Conker? pues que es una película bastante buena o sea que que le deja a uno mucho las películas que a mí más me gustan son las que te dejan mucho por escarbar mucho por pensar que te hacen dudar de lo que viste o sea yo estoy seguro que había visto esto y dices no necesito volver a repasarlo porque a lo mejor me estoy engañando yo solo ¿no? este tiene mucho esto esta película te lleva a si tú si tú mantienes la mente abierta y no te dejas llevar por lo que la idea principal o sea te puede llevar a lugares que no creías entender y y a experimentar cosas identificarte con cosas que tú también pudiste haber vivido ¿no? o sea yo creo que como como alguien que vive en pareja a veces me sentía muy identificado con Amy así decía es muy justificable lo que está haciendo esta mujer pero pero sí sí creo que es bastante buena en eso nada más recordando que en esta semana escuché un podcast de Churros y Palomitas que fue el que dan que nos hizo favor de hacer esta esta terna de películas decía junto con Román Rangel que cuando tú ves una una película de ciertos directores ellos hablaban en específico de Francis Ford Coppola este acerca de que cuando sale una película probablemente vaya a ser mala pero vas a ir a verla ¿no? porque te va a proponer algo te va a enseñar cosas te va va a ver elementos que van a ser rica la experiencia aunque no termine gustándote la película creo que eso mismo aplica en este tipo de película porque Fincher es muy bueno narrando historias probablemente pueda que no te gusta el mensaje final de la película o el tono o la duración como ahorita decía Paulina pero este pero es una película que sí creo yo que sí vale el tiempo que se invirtió para verla muy bien Paulina ¿qué le dirías a alguien que no ha visto Gone Girl? esta película es para las personas que les gusta el thriller este la venganza la ira femenina porque esto si es ira femenina no lo que tiene Pearl gracias y buenos personajes y buen plot twist porque de verdad a mí o sea la parte cuando se revela que Dios mío es mi parte favorita de la película el monólogo de Cool Girl es como de me me proyecto cañón con ese día con ese monólogo y bueno si eres fan de Criminal yo creo que esta te puede gustar mucho porque es como que bastante psicológica realmente te mete en el psique de de los personajes incluso podremos decir que que tiene un poco de mirada femenina posiblemente apostaría que sí solamente en excepciones las partes en que sale Nick pero cuando se trata de Amy realmente te meten en su cabeza y lo que hace que más la escena principal tenga más sentido porque es como ya te están diciendo te vamos a meter te vamos a llevar al cerebro de esta mujer locochona entonces sí totalmente recomendable y sí pues sí dura dos horas que hay mucha gente que le molesta que cuando haces una reseña de una película menciones la duración no sé por qué creo que es un dato importante si no tienes tiempo que ya me pasó una vez que yo estaba haciendo una tesis y ya estaba a punto de tener que entregarla y yo fui al cine y dije esta película no puede durar más de tres horas duró cinco horas entonces no sé quizá la versión es importante para la cuestión si tienes tiempo apretado pero verdaderamente como dice Fernando las dos horas son totalmente imperdibles y deliciosas y te lo pasas bomba viendo esta película excelente muy bien muy bien definitivamente yo diría que veanla las dos horas y media se pasan rapidísimo a mi parecer la verdad es que como dijimos al inicio de podcast es una película muy buena hecha tiene muy buena cinematografía era cuando todavía sabían fotografiar la edición y el guión están muy muy bien hechos la verdad es que la película arma si es una historia de guión de cómo ir focalizando los temas en un thriller y cómo ir haciendo plot twist y cómo hacer que los personajes se sientan acorralados cuando liberarlos cuando volverlos a acorralar o sea la verdad es que como thriller es muy muy interesante y pues como oyeron todo este podcast hay muchas cosas sociales culturales sobre las dinámicas de poder entre parejas y sobre relaciones tóxicas y evidentemente pues eso también para mí fue un 10 de 10 porque la verdad sí o sea creo que tiene lo mejor de este tipo de relaciones tiene lo mejor de este tipo de obsesiones posesiones controles y definitivamente cosas tóxicas que no deben de tener en su vida pero que en ficción chef kiss entonces sí vayan a ver con girl como ya decíamos está en disney plus disponible y bueno pues disfrútenla y disfruten esta película de david fincher que próximamente regresará a este podcast así que bueno querido público pues vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana que personalmente no tengo idea que les voy a dar así que vamos para allá y pues ya para cerrar este podcast así que vámonos muy bien querido público pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana Fernando que te gustaría recomendarle rápidamente al público pues así estaba como tú de que no sabía que no me decidía pero ahorita me vino a la mente de por qué no recomendar algo de el escritor misógino favorito de todos los que amamos los cómics este Tom King y su Strange Adventures que es una historia Tom King es muy conocido porque hace estas series de 12 números donde pone a los personajes en situaciones diferentes a las que estamos acostumbrados verlos y Strange Adventures está muy padre porque trata acerca de este héroe que viaja al espacio y que tiene que hacer su familia y este y todos lo ven como un héroe pero entonces aquí algo raro está pasando porque su hija está perdida y está padre porque creo que lo podemos conectar un poco aquí en que es también uno de estos historias donde puedes tratar de entender quién hizo quién es el malo de la historia tiene alguien que hacer una investigación en esta investigación quieren poner a Batman pero Batman dice yo voy a ser parcial en esta investigación yo recomiendo a este otro superhéroe que se llama Mr. Terrific y él va a ser el que va a hacer la investigación y conforme va avanzando la historia parece indicar que todo todo apunta a la crazy ex-wife este o bueno a la a la esposa actual pero que parece que está loca que este lo controla el pobre héroe y tiene muchos este elementos misóginos como digo de Tom King pero a la vez la historia da un giro interesante y al final a mí me parece que que vale la pena o sea como siempre dicen por ahí en crónicas maldito tipo misógino que de todas maneras te hace entretenerte en estas historias y y bueno a mí me gusta mucho el final de esa historia porque tiene un par de de cosas que que para mí este como dejan como un poco un final feliz después de este de de toda la suciedad que que traten el tema del de la novela gráfica cómica muy bien excelente nos puedes repetir nada rápidamente el nombre es Strange Adventures es de la editorial DC y el este me faltó decir esto este la historia se se usa con dos dibujantes un dibujante cuenta como la historia este real lo que está pasando ahorita y otro como lo que está pasando en estas aventuras que no sabes si son verdad o son mentiras excelente muy bien muchísimas gracias por la recomendación paulina que te gustaría recomendarle rápidamente al público pues hoy este quiero variar y quiero recomendar una película de los ochentas que se llama doble de cuerpo que la acabo de ver y me pareció muy interesante y yendo en la en la línea de películas thriller con plot twist esta esa opción me parece que están en max no me equivoco y pues la verdad si les gustó la porquería de maxim yo creo que doble de cuerpo les va a encantar me parece muy buena la verdad no me gustó mucho la película es de brian de palma y es bien interesante como este señor tiene una manera interesante de de ahorita también hablando de misoginia este el que utiliza el male gaze pero haciendo como una revisión retroactiva o reparativa sobre pues sobre eso porque realmente siento que esa película critica la mirada masculina entonces es interesante como como la utiliza y no sé me da una sensación rara siempre las películas de este señor no sé las que he visto muy bien muy bien perfecto entonces vayan a ver doble de cuerpo si no doble de cuerpo está en max y ay se oye interesante pero no yo yo eso la trilogía de maxine eso la verdad eso si no definitivamente no sabría cómo compararla así que mejor veamos esa veamos tu recomendación paulina me parece muy bien así que bueno querido público pues no he visto nada de cine de series ahora si y no es por fanfiction ahora si no es por fanfiction estoy haciendo otras cosas así que voy a recomendarles rápidamente una fanfiction de que algún momento voy a hablar de ella en un salvando lo que amamos probablemente les voy a recomendar if we were lovers si fuéramos amantes esta es también de mi ship cuestionable pero no es cuestionable porque a ustedes les traigo todo lo que no es cuestionable es un harry potter tom riddle básicamente es un universo alterno donde no hay magia es un slow burn y definitivamente es un romance me gustó muchísimo es súper linda es algo larga la fic es 277 mil palabras que es más o menos vamos a decir que dos libros de harry potter grandes pero bueno básicamente trata acerca de que harry es un chico que llega al último año de una universidad exclusiva de actuación y pues por X o Y él no estuvo durante los 7 años de enseñanza pero llega al último y pues básicamente vive ese último año de escuela con el grupo del séptimo año donde durante ese año escolar tienen que montar obras de teatro incluyendo Hamlet y hacer una obra de teatro original que van a presentar al final del año entonces como digo es un universo alterno no tiene nada que ver con la magia están los personajes que conocemos de harry potter con sus características de esencia de personajes pero están en un setting completamente diferente entonces es un tom riddle que si controla a su grupo de compañeros escolares y es muy bueno en todo lo que hace y así y pues llega este harry potter que es un externo que llega literalmente a moverles el tapete en todo lo que han hecho en el año está muy muy bonita es como digo es un romance fluff como se van enamorando poco a poco es un slow burn slow burn tardan muchísimo en juntarse y en el momento que se besan pasa otra cosa y ya valió está muy buena me gustó muchísimo la verdad es que se las recomiendo mucho si no quieren leer algo con magia o algo así o sea que quieren leer casi casi una obra independiente de harry potter está perfecto y aparte les obliga un poco a leer hamlet en inglés a mí me obligó un poco a eso y la verdad es que lo disfruté porque así incluso me leí hamlet que nunca había leído en inglés así que para que no digan que el fanfiction tampoco nos aleja de la literatura clásica el fanfiction nos acerca a la literatura clásica así que bueno querido público pues ya con eso llegamos al final de este podcast por cierto ay ay se me olvidó se me olvidó if we were lovers está escrita por reggie blk nada más para que la vayan a escuchar a leer perdón en a otras como siempre ya saben de aquí de ahí son mis recomendaciones así que bueno querido público ahora sí llegamos al final de este podcast muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito programa de con girl décimo aniversario Fernando Paulina muchísimas gracias gracias por venir Fernando gracias por venir donde te puede encontrar nuestro público este me pueden encontrar en la tachita como fd o alonso y pues ya ahí me pueden dejar mensajes normalmente escribo mucho carritos pero si me escriben de otra cosa también este contesto de otra cosa excelente muchísimas gracias Paulina muchísimas muchísimas gracias por venir donde te puede encontrar nuestro público me encuentran me encuentran en instagram en en meater creo que se escribe así la verdad es que nunca ni yo me acuerdo soy un poco disléxica así que lo siento en letterbox estoy como Paulina acá no me parece entonces ahí pueden encontrarme y echarse el chismecito de las películas que estoy viendo he estado muy activa últimamente qué bueno qué bueno que hay gente que todavía puede ver películas pero bueno muchísimas gracias por venir al podcast y pues ya saben a mí me pueden encontrar en htidea donde en twitter donde hablo ahorita estamos en pausa fórmula 1 así que luis hamilton está creo que en mozambique de vacaciones así que no hay mucho de luis hamilton excepto una súper portadaza que sacó uff ya ni me acuerdo de dónde es squire él ay estuvo buena pero bueno era una harper bazar ándale sí sí cierto era bazar sí 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 la verdad no me acordaba pero qué buena foto pero bueno y bueno pues estoy hablando pues por ahí de entrevista con el vampiro Hannibal ya saben dark romance it's my thing y algunas y luego de ahí hay vez en cuando menciono fanfiction pero bueno suscríbanse al canal de twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen como estuvo aquí en el twitch estuvo héctor estuvo sofía jorge arturo y marsalis 21 muchísimas gracias por unirse ahí al chat en twitch también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en youtube overcast spotify o en su reproductor favorito este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana saludos a jessica jorge arturo julián luis miguel monólogo random oscar pamela y uriel quienes son parte del team diferidos también muchísimas gracias a quienes siguen comentando en los mini adictas de entrevista con el vampiro que bueno que les encanta la serie y que encuentran nuestro podcast en español para oír hablar de ella así que muchísimas gracias a quienes comentan ahí también y bueno así mismo muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adictis churros y palomitas que quien fue quien eligió la encuesta de este programa así que muchas gracias a dan por este darnos sus tres opciones de películas y que ustedes querido público pudieran elegir de la que hablábamos el día de hoy también gracias a fernando héctor quienes nos apoyan junto con nuestra adictia admibal simena y nuestra adictia marce en el patreon del programa y bueno querido público porque ustedes o sea como dos personas lo pidieron y no tengo temas vamos a hablar de shogun probablemente porque todavía no sé quién va a venir a hablar de esta serie y no sé ni siquiera qué voy a decir de esta serie pero vamos a hablar de shogun porque yo no tengo temas no estoy viendo absolutamente nada así que vamos a hablar de shogun que la verdad la disfruté si me gustó no lo voy a negar nada más que no planeaba hablar de ella en fin acompáñenos seguro va a estar súper interesante vamos a aprender japonés y un portugués que suena inglés extrañamente sabrá Dios ahí hablaremos ello pero en fin así que bueno pues nos vemos la próxima semana que tengan una muy linda semana y pues cuídense mucho muchísimas gracias Paulina Fernando por venir cuídense mucho bye bye adiós bye chau chau Gracias por ver el video.